En tus ojos me encontré Te miraba sin saber Quieres todo lo que siempre soy Te abriste de mi piel De mi presente y de mi ayer Mi vida entera jugó a tus pies Me escogiste porque sí Porque el destino lo quiso así Que te amores también de mí No lo puedo imaginar La vida entera si tú no estás No le quiero ni soñar Y es amor lo que siento por ti Lo que me hace vivir Y sentir que ya nada me falta Desde que tú estás Es amor lo aprendido de ti Y eres para mí El regalo que Dios me guardaba Que pura cosa es amor A veces tu inseguridad Que sé que te dejé temer Y discutimos y creímos Y discutimos y creímos al final Te escogiste porque sí Porque el destino lo quiso así Que te enamores también de mí No me puedo imaginar No me puedo imaginar De ti Y eres para mí El regalo que Dios me guardaba Que pude encontrar Y es amor Yo vi que este amor Se ha convertido en realidad Contigo quiero estar Vivir la eternidad Hoy es amor Lo que siento por ti Es lo que me hace vivir Y sentir que ya nada me falta Este que tú estás es amor aprendido de ti Y hoy eres para mí el regalo que Dios Es amor lo que siento por ti Y hoy eres para mí el regalo que Dios No hubo nada que pude encontrar este amor Y es amor